así se me olvidó decirles como bueno estoy haciendo una nueva cosa de edición o un nuevo formato pero lo que pasa es que hace que los vídeos se vean más más negros entonces éste le ya le puse brillo y como que no le mejoró mucho si como intentar hacer otra cosita porque luego de repente sean muy 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 negros en las partes oscuras las partes iluminadas se ve normal no las partes oscuras si se ve muy muy mal tomate así lo tengo que volar en mil pedazos a ver tú para acá hasta para dos rondas ahora aquí yo creo que se cae no eso no es es acá listo refugiado ok ok en serio espérame robosierras ah robosierras what the fuck mueran 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 ah se murieron por los pelos si gracias por tu ayuda si np ok ok ah y las provisiones creo que las ah y hay más mira creo que ese es de energía a ver ah es que estoy sobre esta cosa ay me resbalo ah ah no no espera vamos ahí estás bien municiones vamos buena suerte si si igualmente me voy me dan miedo esas sierras oh oh no tengo ni idea correr bueno primero dispararle oh oh suerte que no abrieron ah ah ya déjenme entrar bueno tenía las cajas para que me protegieran un poco ay oh tomen eso ay con razón sonaba una por ahí hijo no puedo andar usando la linterna cada rato se me va a gastar muy gacho oh genial listo genial genial a ver acto voy a armar otra nave no ya no puedo no es imposible es imposible ese es mi cañón hacia arriba va a destruir el techo cuando le pegue no pues no ya me voy entonces no quieren hacer que mis sueños se hagan realidad con mis aparatos modernos ¿qué fue eso? mira le di headshot y no es que creo que si los les das ambush bueno si los atacas cuando no se dan cuenta si los matas de una esto no es bueno esto no es bueno nada bueno de carga estado maligno si a ver ¿por dónde yo podría salir de aquí? un helicóptero no por favor no quiero helicóptero yo infracciones civiles ah era ahí se escucha algo ¿estás buqueada? no no estás buqueada toma eso encuentra ahora bajo coacción inactiva transmisiva se han encontrado cinco unidades de racionamiento ok ok para allá o para acá a ver vamos a ir de este lado agállate agállate carnal eso a ver listo oye esto me está dando agállate agállate ven acá agállate muere vi un vi algo vi una zoom ¿ya la vieron? ah es mi es mi coso agállate agállate ah caray el alce no no se puede abrir pero hey municiones yay vamos para abajo esto se está volviendo un poco feo eso dolió un poco dale 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 ahí tiene metrallitas ¿puedo agarrar una? ¿son metrallitas? ¿quién sabe yo no tengo ah sí agarré una toma eso por favor ya no salgan de arriba que me da miedo bueno sí miedo pero nada más de morir es un miedo a la muerte en un videojuego el peor miedo de las miedas no es cierto caray ¿aquí dónde? creo que a ver si me subo aquí igual y puedo ver mejor está me subí ¿para dónde será? no es para allá claro tal vez hay un hoyo allá abajo vamos a investigar y la música me gusta ah mira que hay un hoyo espérate protección auxiliar oxígeno recargando oxígeno vamos recarga oxígeno ahora ah ¿qué? ¿por qué? todo te mata absolutamente todo nos vamos a darle toda la vuelta no hasta que no anden diciendo que me vaya yo a morir entramos ay entramos eso parece que esta no es la salida vamos para acá y hacia arriba parece que esta es la salida hacia atrás uy cuidado no me caí se murió si se murió ah me van a matar por tu culpa ahí está toma eso de que si puedo pasar F5 ah me va a entrar una bomba o algo se van a acabar las municiones munición agotada no estaba ya hace un rato creo que si código 3 creo que es para el otro lado era más seguro ¿no? ¿me dejó algo? no ah me caigo hey hey what the fuck ahí estás voy a matarte antes de ah ah what the fuck trágate esto eso está mejor toma eso nada hay que tener mucho cuidado municiones parece que ese se quemó ese cuate aquí hay un símbolo de yo creo que no sé de que sea pero es como dejar like o que de la resistencia es por acá abajo yo me imagino si es acá otra vez me dieron esas cosas no es por debajo ok ahora seguimos por debajo estamos acá seguimos por acá tenemos la protección auxiliar si no si no los destruyo antes me cae que me matan saben que me conviene aquí usar la pistola mira ni siquiera me pueden dar por utilizar armas de ese tipo de armas es más difícil dispararle a alguien con una ametralladora desde lejos tengo un un alt un que será eso presiono alt donde a ver oh what the fuck me están flanqueando toma listo f5 uy no sé cuánto llevo de video espero que no sea mucho toma ay 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 sendigos sendigos ay ay bueno gente yo creo que hasta aquí se acaba la emisión del día de hoy muchas gracias por ver y pasenla bien y y todo bien chido vale así que ya ya me voy está muy difícil esto pero está muy emocionante bueno nos vemos chao tum 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 endo endo